Este es el unboxing de un nuevo gadget, no sé ni cómo llamarlo, en teoría es un reproductor de MP4, pero viene con un emulador de 8 y 16 bits de Sega y de Nintendo. Estamos en la noción del unboxing, ahí vamos. Como siempre, la típica etiqueta de los productos que vienen de Hong Kong, marcado como regalo, las envía Jenny Yao, guay. Ahí vamos. Política de reducción de costes total, que se puedan ahorrar, macho, etcétera. Bueno, ya está. A320, microgain station, dingo digital. Tenemos manuales en inglés, en chino, que quiero aprender idiomas. Bien, aquí está. Bastante cómoda. Mini SD. Mini USB. Tavoces estéreos. Audio Video Out. Reset. Mic. Auriculares. Bueno... Mira, mira con batería. Aquí se me ve, como los de Sony. Lo sé, tío. Qué fuerte. Bueno. No sé cómo se paga mucho. ¿Qué más hay aquí? Tenemos... Cargador. Mini USB. Tune detalle. Video Out. Policulares. Así. Bueno. Vale. Pues nada. Este es... El A320. Según vaya probando los emuladores, voy a poner... Más vídeos. Pues... De momento, esto es todo. De momento, esto es todo.